Cuando me dicen algo de Patricia, yo simplemente, o sea, pienso de nuevo, ¿qué es lo que ofrece Patricia hoy? Patricia te ofrece una Argentina distinta. Patricia te ofrece terminar con las cosas que nos hacen daño. ¿Qué son las cosas que nos hacen daño? La delincuencia, la falta de educación, sobre todo, fíjate que la denombro mucho la educación, porque la educación es algo muy básico en una sociedad. Muy básico en una sociedad y muy necesario. Es básico con respecto no a básico de bajo, sino a básico de la base que es para una sociedad. Te propone que vayamos a un orden, que tengamos un orden, un orden en las cosas, en la economía que es un desastre hace muchos años, que encima de la Argentina es cíclica, porque no dejamos de ir cada vez más para atrás en cuanto económico. Pero te propone una salida, una salida diferente. Yo digo, bueno, probemos esa salida diferente. No es facha, nadie es facho. A ver, facho era perón, chicos. Facho es otra cosa. Aparte, la terminología facho ya es de otra época, no es de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.